Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos transmitiendo a través de SET Televisión por el canal 26.1 en señal digital y también a través del canal 126 en señal de cable. También en SET Radio porque nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras. Así que al interior del estado un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño por estar siguiendo esta transmisión. Si usted quiere, vía Facebook Live, seguirnos, bueno, pues también la dirección es www.cep.puebla.gov.mx. Y antes de comenzar el programa, quiero saludar a mi compañera Alejandra Varela García. Ella es intérprete en lengua de señas mexicanas y nos estará acompañando durante todo el programa. Es muy importante continuar con este pacto comunitario. Hay que hacerlo con muchísima responsabilidad de verdad para que nosotros salgamos adelante y son pequeños pasos que se vuelven hábitos ya. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente durante por lo menos 20 segundos y con mucha jabona dura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Y vamos a utilizar el cubrebocas al salir de casa si es que requerimos hacerlo de manera correcta, cubriendo desde la nariz hasta la barbilla. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hay que seguir este pacto comunitario. Y vamos a presentar, hoy es lunes, hoy sabemos que nos visita el secretario de Educación. Así que le damos la bienvenida al licenciado Melitón Lozano Pérez, a quien con mucho gusto le decimos buenas tardes. ¿Cómo le va? Gaby, muchas gracias por recibirme, por esta hospitalidad siempre aquí del canal. Yo siempre vengo muy contento porque es una oportunidad de dialogar con los padres de familia, con las familias en su conjunto, maestras, maestros y sociedad en general. Y poder ir de la mano, transitando estos pasos paulatinos para el regreso presencial a clases. Exactamente. Y justamente por ello, hoy tenemos dos temas muy importantes. Hay que poner muchísima atención, todos los docentes y el público en general. Este es un foro para difundir esto que nos va a comentar. Vamos a comenzar con el tema, el modelo híbrido del ciclo escolar 2021-2022. Qué importante poner atención en las vertientes que tiene el modelo híbrido. Claro que sí, estimada Gaby. Creo que es sumamente relevante tomar como punto de partida que estamos todavía en una crisis muy fuerte. Una crisis provocada por un virus que ha afectado a todo el planeta, a todo el mundo. Pero hay que tomar también como base que antes de que existiera la pandemia, ya había problemas. Problemas de orden económico, de orden social y obviamente de orden educativo. Con la pandemia, muchos de estos problemas se agudizan, se profundizan. Y ahora que ya de alguna forma vamos saliendo poco a poco de esta crisis pandémica, es importante replantearse cómo vamos a regresar a las escuelas. ¿Regresaremos de la misma forma? ¿O tendremos que hacer adaptaciones importantes extrayendo los aprendizajes que nos deja el trabajo en casa, que nos deja el trabajo en la familia? Diríamos que la escuela entró a la familia y ahora se trata de permitir que la familia entre a la escuela. Y por lo tanto se requiere un nuevo modelo que le hemos llamado híbrido. Entonces propiamente trataré de compartirles en qué consiste este modelo híbrido. Híbrido, pero sí como punto de partida, tomar en cuenta de que ya no somos los mismos. La vida se puede dividir antes y después de la pandemia. Voy a ir compartiéndole algunos libros que me parece que de pronto la gente puede profundizar. Este libro es muy interesante. Escrito por uno de los sociólogos más importantes del mundo, Boaventura de Sousa, y el libro se titula El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía. Él dice que los siglos se miden no por tiempos cronológicos, sino por acontecimientos. Y entonces propiamente este acontecimiento de la pandemia irrumpe y provoca un verdadero cambio. Entonces podríamos decir que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Un cambio de época que nos exige situarnos de manera diferente en el planeta, convivir de forma distinta, relacionarnos de otra manera. Y obviamente que estas relaciones, tanto en la familia como en la escuela, cambian. Y a eso le hemos denominado modelo híbrido. Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar diciendo que es una cuestión, un desafío. Pero vamos a conocerlo y sabiendo qué es, ¿verdad? Sí, sí, claro. Mira, me voy a detener en la palabra híbrido. Bueno, el modelo híbrido, pues ya como lo señalé, es una respuesta al desafío que enfrentamos como sistema educativo. Sitúa la importancia de la continuidad de los aprendizajes entre los espacios, tiempos, contextos, metodologías. Este modelo promueve la construcción del aprendizaje como un proceso permanente, situado y continuo. Y se trata de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Ahora, pero me voy a detener en la palabra híbrido, porque luego suena raro, ¿verdad? Entonces, la palabra híbrido proviene de la biología. Y en la biología sabemos que cuando algo es híbrido es porque se cruzaron dos especies. Se cruzaron dos especies. Es un ejemplo, a veces vemos un mango que fue injertado. Bueno, pues una especie de mango le injertaron otra especie de otro tipo de mango. Y se combina y hacen una especie diferente. Y a eso le llamamos híbrido. Como otro ejemplo en los animalitos serían las mulas. La cruza de los caballos con la especie de los burros y sale la mula. Entonces, se combinan genes. Eso creo que nos permite entender. Entonces, en educación, ¿qué es lo que se combina? Lo que se combina son modos de trabajo. Y se combinan tres modos de trabajo. El primero es el modo presencial. El modo a distancia. Y a distancia puede ser mediado por la tecnología o no. Y el modo de trabajo autónomo. Estos tres modos de trabajo son los que se entremezclan y hacen un modelo híbrido. Ese es el gran aprendizaje que nos deja la pandemia. Por lo tanto, tenemos que recuperar estos elementos. De lo contrario, puede ser que cometamos el desacierto de regresar a las escuelas haciendo exactamente lo mismo. Un ejemplo muy sencillo. A ver, si al niño le voy a dejar hacer un resumen. Pues ese resumen lo puede hacer en su casa. ¿Para qué lo quiero presencial? Para que haga lo mismo. Si nos damos cuenta como, entonces, uno la primera pregunta. Ah, caray, entonces, ¿qué es lo que corresponde a ser presencial? ¿Qué a distancia? ¿Y qué como trabajo autónomo? Diferenciar el aporte de cada momento. Pero saber que están integrados. Que es un continuo. Que no están separados, están integrados. Diferenciar eso va a ser importantísimo. Porque le vamos a sacar más provecho. Más provecho a la parte presencial, a la parte de distancia y a la parte de trabajo autónomo. Así es. Y bueno, pues, como todo modelo, tiene una estructura. Sí, exactamente. Tiene una estructura. Voy a recomendar otro libro. Sí. Bueno, ahorita la estructura es esta. Obviamente hay una problematización. Toda educación debe partir de una problematización. Es decir, respondemos a dificultades, problemas. Necesitamos reflexionar lo que queremos transformar. Y eso le llamamos problematización. Tiene una dimensión conceptual, una pedagógica, elementos para el diseño y desarrollo de actividades. Y elementos para, bueno, se repite esa palabra. Pero estos son los fundamentos. Esa es la estructura. Así es. Y aquí tengo el documento. Mira, te lo presento. Este es el documento que se titula Modelo Híbrido, Educativo Híbrido en el Estado de Puebla. Educación Básica y Media Superior. Aunque de entrada quiero decir que esto también es aplicable en educación superior. ¿Sí? Porque es, responden a una misma realidad. Este documento ha sido hecho con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad y mucho esfuerzo. Y obviamente tiene un fundamento. Les voy a recomendar otro libro. Les voy a recomendar el libro, sí. Entonces, el título dice, la educación está desnuda, lo que deberíamos aprender de la escuela confinada. Entonces, va desnuda, lo que hizo es quitar el velo de muchas desigualdades. De muchas brechas. Y una de ellas, la educativa. Por ejemplo, la, diríamos, la brecha tecnológica. Descubrir que no muchos tienen conectividad y eso genera a veces, en ciertas ocasiones, desventaja. Por eso es que este documento, obviamente, está construido con todo un conjunto de fundamentos, entre ellos estos libros. Pero los menciono para que si alguien quiere profundizar, pues sabe que aquí lo encuentra, ¿no? Entonces, ¿qué deja? Hay una pregunta básica. ¿A qué vuelven las y los aprendientes? Así es. ¿Y a qué vuelven las y los educadores? Esta palabrita, estimada Gaby, de aprendientes, es muy reciente. La palabra aprendientes, lo que intenta, es superar, como lo dice Paulo Freire, esta contradicción entre profesor y alumno. No es una cosa sencilla, pero tampoco imposible. Mira, los seres humanos casi, casi dividimos todo, desunimos todo. Por ejemplo, dividimos alma-cuerpo. En realidad es integrado. El alma y el cuerpo es lo mismo. Luego separamos objetivo de subjetivo. Pues es que eso está totalmente integrado. Luego separamos bueno-malo, cuando en realidad no existe totalmente lo bueno ni lo malo, sino es una cosa integrada. Entonces, nos hemos acostumbrado a ver la vida separada o dualizada. En lugar de integrada. Y por lo tanto separamos maestro-alumno. Cuando sabemos que es un mismo proceso. Un mismo proceso. Donde los dos aprendemos. Porque en un acto educativo no solo entran en juego los conocimientos, entran en juego los sentimientos, las emociones. Y todo se transforma en una relación. Ahorita tú y yo, al estarnos escuchando, se están transformando ideas, se están transformando cosas, estamos teniendo emociones por dentro. Porque no existe educación sin emoción. Así es. No existe educación sin emoción. Entonces, eso que se transforma es sinónimo de aprender. Por lo tanto, un maestro puede aprender del alumno y el alumno del maestro. Y aprendemos juntos a descubrir el mundo en una relación. Pero el maestro lo va orientando. Al final, la educación de lo que se trata es de comprender el mundo en que vivimos. Claro. Sí. Comprender el mundo natural. Comprender el mundo social. Entonces, esta parte es importante. Por lo tanto, y me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva. Exactamente. Veo un cuadro interesante, ¿verdad? Sí. Este cuadrito es muy interesante. Fíjate que dice, eso viene en este libro, en el que llamen La educación está desnuda, cómo la pandemia desnudó muchas formas de ser de los maestros. Por ejemplo, hay maestros que se conciben como gasolineros. Ahí está, mira. ¿Qué cosa es un gasolinero? Pues aquel que le deposita la gasolina a un tanque vacío. Entonces, el profesor se concibe como el gasolinero y al alumno lo concibe como un recipiente vacío. Como si no tuviera saberes, como si no tuviera conocimientos derivados de su cultura, del lugar donde vive. Eso es lo que Paulo Freire en otro momento dijo, la educación bancaria. Donde había que llenarle un recipiente vacío. El alumno no es un recipiente vacío, por eso le estamos llamando aprendiente. Entonces, esa manera puede todavía estar presente. Pero también existe la contraparte. Concebir al profesor como un Sherpa. Un Sherpa es un guía. En el Himalaya había guías que llevan a los exploradores. Pero ¿quiénes son los protagonistas? Pues son los exploradores. El guía solamente le va orientando, le va orientando. Pero son los exploradores los protagonistas. O como un jardinero. Donde el jardinero lo cuida, alimenta, protege. Esa es la actitud que de pronto esta pandemia desnudó. Que todavía existen muchas actitudes de concebirse como gasolineros. Lo cual es contrario a la educación. Porque el alumno no es un recipiente vacío. El alumno, el aprendiente mejor dicho, es un sujeto que tiene saberes derivados de su interacción con la familia, con los demás, con el mundo. Eso creo que es clave, fíjate. Y está en la base de este modelo híbrido. Concebir al profesor, no como gasolinero, sino concebirlo como un guía. Así es. Un sherpa o un jardinero. Así es. Y bueno, justamente en esta renovación hay 10 principios importantes que debemos conocer. Sí, exactamente. Entonces, voy a ir recapitulando para que se vaya concibiendo. Que el modelo híbrido integra tres modos. El presencial, a distancia y el trabajo autónomo. Tres modos. Entonces, esto nos lleva a una forma de renovar la enseñanza. Una forma de renovarla. Y esta tablita, que también se encuentra en este libro, dice, menos instrucción para todas las clases centrada en el docente. Porque si la clase está centrada en el docente, entonces el docente solamente habla. ¿Sí? Y si el docente solamente habla, ¿qué hace el alumno? Pues solamente escucha. Exacto. De forma pasiva. Sí, sí. Y se aburre. Imagínate, si en su casa estaba acostumbrado a mayor actividad, a tener la computadora, a tener el celular, a investigar en el celular, porque fue el principal instrumento. Entonces, ¿qué pasa si ahora regresamos y el profesor le dice, siéntate y escucha? No, ya no se puede. Entonces, ya no se puede. Exactamente es la reflexión que tenemos que hacer. Que ya no es posible regresar a lo mismo porque ya tuvimos otros modos de trabajo. Luego, la segunda dice, ah, bueno, aquí quiero decir algo importante, fíjate. Hay escuelas que se están organizando para que exista una cámara en el salón de clases y esté enfocando al maestro. Y que si el grupo es de 30 alumnos, 15 estén en el salón y 15 en su casa observando. De entrada la gente dirá, ah, qué buena idea. Pues no, no es buena idea. No es buena idea porque entonces no estás entendiendo el aporte de lo presencial, de distancia y lo autónomo. Lo único que estás haciendo es utilizar la tecnología para reproducir un modelo tradicional de enseñanza centrado en el maestro, donde toda la actividad la tiene el profesor y el alumno solo es un sujeto pasivo que escucha y reproduce. Con eso queremos romper exactamente. Por eso estos principios son muy valiosos. Luego el tres dice, menos currículos sobrecargados de contenidos que intentan abarcar todos los temas. Hay que tratar de, no me los enumeraron ahí, pero ahí están. Luego el cuatro dice, menos memorización de hechos o detalles. Creo que eso es muy importante. La educación cada vez es menos memorización. Un ejemplo muy sencillo, los teléfonos celulares. Dime cuántos números te sabe de los amigos. De memoria ya ninguno. Sí, no. Porque para qué te lo vas a aprender si los tienes en el teléfono. Claro. Entonces, el alumno tiene infinidad de fuentes de información, pero lo que necesita es comprenderla, clasificarla. Luego dice, menos énfasis en competir en las calificaciones y en los grados. Eso también es sumamente relevante. No vamos a regresar para competir por una calificación, sino por el aprendizaje. Luego dice, más aprendizaje experiencial, inductivo, encarnado. Eso también es clave, fíjate. Hay una reflexión muy básica de cómo aprenden los alumnos en la casa. Y los alumnos aprenden en la casa, fíjate, en primer lugar, Gaby, aprenden porque tienen que resolver una necesidad. La mamá le dice, a ver hijo, prende la lumbre, prende el bracero. Bueno, tiene que resolver algo. Aprenden casi siempre en conjunto. Lo hacen con los hermanitos o con los amigos. Y lo hacen con todo el cuerpo. Lo hacen con todo el cuerpo. Entonces, ahora que regresan a la escuela, imagínate si desvinculas eso. Así es. Desvinculas el que esté conectado con su vida y el que estén solamente inmóviles en una banca. Es romper otra vez el proceso que traían. Por eso hay que recobrar lo que ya tenemos de cómo trabajamos a distancia para conservarlo. Así es. Luego dice, más actividades cooperativas o colaborativas, basada en el diálogo supervisado entre iguales. Más responsabilidad del aprendizaje transferido a los estudiantes. Y este es clave, mira, más atención a las necesidades cognitivas, afectivas y sociales de cada estudiante. Porque lo que más se vio trastocado o afectado fue la parte emocional, la parte psicológica de sentirse solos, de sentirse un poco en soledad. Entonces, ahora que regresan a la escuela, pues necesitan sentirse acompañados, necesitan sentirse apapachados, diríamos. Esa palabra náhuatl tan bonita que significa abrazar el espíritu. Entonces, esa es clave, por eso estos principios nos ayudan a que regresemos de otra manera. Así es. Ya nada más nos falta el 10, más estudio en profundidad de un menor número de temas. Exactamente. Es comprender mejor un tema, comprenderlo, desagregarlo, desmenuzarlo, abarcar muchos y al mismo tiempo te quedas con nada. Así es. Y bueno, vamos a conocer ahora cuáles son las características. Es importante, ¿verdad? Las características de este modelo. Sí. Este diagrama que aparece ahí en el BAC número 6 es impresionante, mira. Porque ahí están los tres modos que yo estoy comentando. A distancia, presencial y autonomía. Entonces, mira, ahí hay un ejemplo muy sencillito. ¿Qué haría un alumno a distancia? Aquí viene un reto. El reto es elaborar el plan de salud de la escuela. A ver, vamos a suponer que ese es el trabajo del alumno. Entonces, a distancia, el alumno puede buscar información por sí solo, en el celular, en la computadora, generar ideas, realizar actividades en equipo. Eso lo puede hacer a distancia. Luego, también, ahora en lo presencial. ¿Qué haríamos en lo presencial? Ah, pues lo que haríamos es comprender el problema a resolver. Recuperar la vivencia, compartir y orientar. Entonces, el profesor, cuando tenga a los alumnos en el salón, lo que va a hacer es recuperar la vivencia. Compartir y orientar, porque ahí los tiene. Porque, ¿para qué hacer lo que el alumno puede hacer a distancia? Fíjate qué interesante, ¿no? Luego, de forma autónoma, ¿qué haría el alumno? Bueno, de autónoma significa que el alumno aprenda a autorregularse, a establecer metas de aprendizaje. Si están pequeñitos, le ayudan los papás. Luego, a reflexionar y a experimentar. Eso lo pueden hacer como trabajo autónomo. Profundizar en nuevas ideas. Y aplicar y transferir. Entonces, si te das cuenta, este ejemplo es muy sencillo, pero le da su peculiaridad a cada uno de los momentos. Y le da sentido, sobre todo. Le da sentido. Exacto. Y queda muy claro, ya lo vemos en la pantalla y también ya lo explicamos para las personas que nos estén escuchando. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista los principios pedagógicos. Claro, claro. Todos estos. Son muy importantes. Todo este modelo híbrido está fundamentado en principios pedagógicos. De lo contrario, no podríamos darle sustento. Ahí los tenemos. No, no los voy a leer todos, pero sí. Por ejemplo, el primero. Dice, los procesos vivenciales son inseparables o indisolubles de los procesos de aprendizaje. Este principio, que parece muy sencillo, es muy profundo. Los principios vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Significa que el punto de partida en la educación tiene que ser la vivencia del alumno. La vivencia. El profesor la recoge y se reflexiona, se, diríamos, se profundiza para poder construir el conocimiento. Al final de cuentas, lo que no podemos perder de vista, y con esto quitaríamos el rol de gasolinero de un profesor, es que hay dos preguntas básicas. ¿Qué construir y cómo construir? Fíjate cómo cambia, Gaby. Sí. ¿Qué construir y cómo construir? No se trata de que yo llegue y le llene de conocimientos al alumno como si fuera gasolinero. No. Entonces, si lo que yo voy a construir, como decía este ejemplo, elaborar un plan de salud de la escuela. Si fuera gasolinero, llego y le dicto. ¿Y ya? Ah, no, pero si es qué construir y cómo construir, significa que tiene que haber un conjunto de actividades donde el alumno se pregunte, reflexione, experimente. Así es. Esa es la clave del aprendizaje. Esa es la clave. Y tenemos pocos minutos, pero queremos aprovecharlo muy bien. Para hablar de este tercer foro educativo, es importante hablar de ello. Ah, sí, sí, claro. Sí, no me di cuenta, pero ya nos queda poquito tiempo. Ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo muy bien. Este miércoles tenemos un foro educativo con todo el Magisterio Poblano de Educación Básica y Media Superior. Este foro, de entrada te quiero comentar que van a participar, mira, dice, ¿cómo atender las realidades educativas? Esa es la pregunta a la que se tratará de responder. El modelo híbrido en el Estado de Puebla. ¿Cómo atender las realidades educativas? Realidades como las que he estado comentando. Así es, y todo tiene un propósito, ¿verdad? Exactamente. Y el propósito es democratizar el modelo educativo híbrido con el colectivo docente. Es la educación básica y media superior para construir respuestas pertinentes a la diversidad de realidades educativas en el Estado de Puebla. La palabra democratizar es clave. No se trata de imponer. Se trata de discutirlo con los maestros. Que ellos opinen, que ellos lo enriquezcan, que ellos adapten. Pero sobre todo, que asuman y se comprometan. Entonces, este foro va a ser muy interesante porque se les va a presentar. Luego van a discutir por escuelas. Y después de discutir por escuelas, cada escuela va a decir cómo lo puede poner en práctica. Eso es lo más importante. Exacto. Y justamente queremos conocer este sentido, el sentido del evento. Sí, 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 exacto. El sentido del evento es, seguramente recuerdan que trazamos un conjunto de lineamientos. Estos lineamientos vamos por la etapa 3, 4 y 5, que tienen que ver con la formación para la diversidad, formar en la ética del cuidado y una formación permanente. Y se trata de generar procesos de reflexión en el colectivo docente. No hay cosa más valiosa que los maestros reflexionen juntos a partir de la realidad que viven. Y entonces vamos a tener que se socialice de forma contextualizada el modelo híbrido del Estado de Puebla, conforme a los principios en los que se enmarca. Entonces, yo estoy muy esperanzado porque se trata de recuperar toda la experiencia de los maestros, los saberes de los maestros y que, sin lugar a dudas, va a fructificar en que tengan herramientas para que ellos puedan adaptar con sus alumnos. Así es. Y bueno, pues, generar estos espacios de participación, ¿no?, de construcción y construcción y resignificación de las prácticas y procesos. Y también hay unos recuadros muy interesantes que nos van a marcar el contexto de este tercer foro educativo. Ah, sí, claro. Sí, mira, eso es como para todos los que van a participar sepan la forma de organizar el evento. Mira, vamos a tener una apertura donde un servidor va a tratar de problematizar lo que estamos viviendo. Después hay dos horas y media en la que las escuelas se van a dialogar entre ellos mismos, al estilo que tengan, que generalmente es virtual. Pero van a ir a dialogar, ¿qué me parece este modelo?, ¿qué le quito?, ¿qué le pongo?, ¿qué me sirve?, para que después los 13 niveles educativos, cuando hablo de niveles educativos es telesecundaria, secundaria general, primaria, educación especial, junto con un director de escuela van a exponer sus compromisos. Entonces vamos a poder escuchar a todos los niveles educativos diciendo su valoración sobre este modelo educativo y cómo se aterriza en acciones concretas. Entonces por eso es tan valioso este foro, porque no se trata, imagínate que lo concibiéramos como gasolineros, pues entonces nomás habla el secretario y les dice lo que tienen que hacer. No, nos consideramos como guías, como jardineros, capaces de construir juntos y de ir pensando la educación que queremos para Puebla todos juntos. Eso es lo más importante y bueno, pues ya nada más nos queda el último de decir que son 65 mil usuarios aproximadamente, ¿verdad? Sí, exactamente, hoy la tecnología era impensable, porque antes habría que ir a cada región a hacer un foro y pues eran poquitos los que podían participar, ¿no? Ahora se van a conectar 65 mil usuarios que ya tienen sus cuentas y van a poder participar en este tan importante foro. Este va a ser el primer foro. El siguiente foro va a ser con toda la educación superior, toda la educación superior. Y el otro va a ser con organismos públicos descentralizados, como CONALEP, COBAEB, CECITES, todo lo demás. Porque de lo que se trata es de que todo el sistema educativo en Puebla tenga una herramienta práctica, conceptualmente muy bien fundamentada, para saber a qué regresamos a las escuelas a partir de agosto, si el semáforo no los permite. Así es, y bueno, como no somos los mismos, ya escuchamos cómo fue y cómo es y cómo será el modelo híbrido y este foro. Muchísimas gracias, secretario, por habernos acompañado. Gracias a ti, Gaby. Gracias, también le damos las gracias a nuestra compañera Alejandra Valera García. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Que tenga muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.